Meta, amor mío. Mariam, eres la sultana más hermosa del mundo. Selim, mi gran héroe. Ayaceto, mi valiente príncipe. Shihangar. Si le sucede algo a mi madre, tú serás el culpable. Ha engañado a mi madre, sabré que fueran ustedes. Lo juro, quemaré este palacio. La promesa de mi madre es mi promesa, sultana. Hay algo por lo que responder ante el sultano. Yo responderé. Yo te protegeré. Te aseguro que nadie podrá lastimarte.